A todo el público que nos acompaña hoy en el 20 aniversario, 20 aniversario, 20 años, se dice fácil, se requiere de un gran esfuerzo, 20 años ya en el movimiento, solidario de esta gran persona, el sonido se ve y enhorabuena, muchas pero muchas felicidades a él, a todo su staff técnico que como siempre hacen un bonito trabajo, un saludo de su mente, para los más chambas que también hacen todo eso posible, muchas gracias de antemano en este programa especial. Vamos a invitarlos a hablar para que ustedes se acuerden cuando se conocieron aquellos entonces, cuando iban a cotorrear en los bailes solideros y se conocieron detrás de los magueyes, cuando ustedes iban y no había TikTok, no había Facebook, no había las redes sociales como hoy en día que todo el mundo puede ver todo, no había nada, pero se conocieron y se enamoraron y gozaron y disfrutaron a la manera de esta música que dice... Dicen que al recordar es vivir y vamos a recordar esa canción, esta noche nada menos que para mi amigo, el amigo, el amigo, el amigo, el Chuy, el Chuy, el Chuy, el Chuy, el Chuy, bueno, mi amigo Chuy, le voy a dedicar esa canción al amigo Chuy, bueno, sí, mi Chuy, vámonos recio, recordar es vivir la cumbia de los matos, compadre. El Ramazachuy, el Ramazachuy, el Ramazachuy, Superlucky, el Ramazachuy. ¡Dale, dale con sabor, dale con sabor, dale con sabor! Esta es otra cumbia perrona, esta es otra cumbia perrona. Superlucky, 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 Superlucky. José Moreno, de Superlucky. ¡Y el sonido es Calibre! ¡El sonido es Calibre! ¡Hagamos historia! ¡El sonido es Calibre! ¡Mírenlo más! ¡Qué chunada, qué chunada, qué chunada, qué chunada! ¡Hagamos historia hoy! ¡Hagamos historia! ¡Toni Martínez! ¡Toni Martínez! ¡Toni Martínez! ¡Hagamos historia! ¡Dale con sabor, dale con sabor! Dice esta noche, esta noche frío, tiempo, dinero, esfuerzo y desvelo. Van esta noche toda la maldita pena, esta noche oír a tu sonido, esta noche superlucky de corazón, esta noche de corazón. ¡Eso es Calibre! ¡Qué padrazo, qué padrazo! ¡Eso es Calibre! ¡Qué padrazo, qué padrazo! ¡Hagamos historia! ¡Som, son, 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 son. ¡Superlucky! ¡Canchu nueva! ¡Dale con sabor! ¡Esa noche la hermosa pelita! Ya nos acompaña, esto es amor Esa noche la peñita Mi señor La más viral La peñita Gane con sabor Gane con sabor Para María Sánchez Y el señor Rúmbeda Mi señor Para mi compadre Sonido paraónico en latino Paraónico en latino Paraónico en latino Y todas sus soñadoras Todas sus soñadoras Super Lupe La famosa peñita Gane con sabor Gane con sabor Donnie Martínez Donnie Martínez La cámara chambera Viene Un, dos, tres Un, dos, tres Juanito online Juanito online Hagamos historia Juanito Like Juanito por aquí Juanito por allá Y más allá Juanito por aquí Y esta noche Sonido esta noche A la mano La clínica de las flores La papilla de Bonilla Dández Para Díaz Bonacero Para Lucio Sánchez Para Bonacero Allá anciano El sonido Bonacero La hermosa Paula Esta noche La trinidad de pago Don la trinidad de pago Super Luque Sol Dale con sabor Dale con sabor La leche hierve La leche Se consume Sonido Super Luque El mambo Los ojos se ven Nadie los presume De corazón Super Luque Uno Super Luque Uno Super Luque Uno Super Luque Dale con sabor Baila La cumbia perrona Baila La cumbia perrona Bailando la cumbia perrona Corazón Esta noche Saludos a la chamba Pere López El rompecorazones El suitor Barrio de las empresas Sonido Cero Rumba El sonido Cero Rumba El sonido Cero Rumba Y sonido Chocho Mix Sonido Chocho Mix Chamo Mix Mi señor Esta noche para mi jefecito Que me acompaña Esa noche mi jefecito presente Esta noche Chalito Y la güera Qué bonito Esa baila Esa güera Esa güera Mi señor Dale con sabor El sonido Calibre El sonido Calibre El sonido Calibre El jefe del sabor Sonido Calibre La familia Vázquez Hoy Dale con sabor Dale con sabor Viene Un, dos, tres Próximo domingo Sonido Cumballa Superuqui Coméntales Próximo domingo Sonido Cumballa Coméntales Estamos invitados Esa es la cumbia De los matos Hoy para el sonido Calibre Dale con sabor En el caballo 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 De los matos En el caballo Y en el caballo Mirad las paredes La familia Bautiza Hasta Santa Giorgia Allá nos vemos En la tlaca El mes de septiembre Dinación Plus Para el cumato mix Lo que madrazo De madrazo Sonido Sonido Superuqui Paraguay Ser bongarín Buen tiempo Acachito Ya se va a la cumbia Ya se va a la cumbia Ya se va a la cumbia El sonido Que traspasa Fronteras Superluqui Y va de nuevo Mexicano bandido